Un fisquito de matemáticas, cuarta temporada. Voy a hablarles de los OAOA. ¿Qué es los OAOA? Otros algoritmos para las operaciones aritméticas. Mira, miles de pizarras en todo el mundo están llenas de estas cosas, que no desarrollan competencia matemática ninguno, pero se le amarga la vida a la gente con esto. Mira para acá, este, y esto no es del siglo pasado, 2017, el otro día. Mira, ¿qué se aprende con esto? Nada. Hace muchos años, cuando uno acababa la escuela primaria, te ponían una prueba a ver qué tal estaba. Quiero que se fijen en el año. Voy a poner en la prueba de final de primaria de García Lorca. Mira, el año. Esto sigue vivo en las escuelas, divisiones de tres cifras, cuando en el currículo no está, ni la de dos, pero sigue haciéndose por memoria histórica, me imagino. Y mira, si te sorprende, esta es la de Menéndez Pelayo. Entonces, hace años, ya nosotros nos desbarcamos y no preparamos para el siglo XIX, sino para el siglo XX. Bueno, allá vamos. Tendrás que preguntarte por qué tu nieto, tu hijo, tu primo, no es capaz de hacer esto. Y si lo hace, pues felicidades. Primero de primaria, seis años, escuela rural deprimida. 20 y 20, 40, 70. Y aquí ya tengo 100. Ya tengo 100. Después, 2 y 2, 4. 3 y 3, 6. 4 más 6 es 10. Y el 10. Y el 10, 100 más 10 es 110. A ver, Tati, venga, la otra, niña. Yo dije, 7, 7, 14, 8 más 8 es 16, 9, 9, 18. Le cojo todos los 10, que serían 30, ¿no? Busco, me queda un 4, un 6 y un 8, ¿no? Busco el 10 en el 4 y en el 6 serían 10, ¿no? Pues le pongo el 10 a los 30 serían 40 y 8. Bien, los algoritmos tradicionales de las operaciones aritméticas que llamamos ATOA han muerto, murieron hace años. Muchas décadas, pero la escuela sigue reproduciéndolos porque no sabe hacer otra cosa. Y hay otros algoritmos que están en el currículo, te lees el currículo y dice diversos algoritmos para cada operación. Muchos para la suma, muchos para la resta, muchos para la multiplicación, muchos para la división, que desarrollan el cálculo mental con números pequeños. Fíjense, los países que sacan los primeros puestos en las pruebas internacionales, PISA, Finlandia, vete a Finlandia, no hacen los algoritmos tradicionales. Pero dentro del contexto europeo lo que saca mejor nota no es Finlandia, es Holanda, vete. La matemática realista, hace décadas que los dejaron. Ahora ya el que saca el número 1 en pruebas PISA y TIN, que son las pruebas internacionales de matemática, es Singapur. Vete, vete, no hacen los algoritmos tradicionales. Pero nosotros somos muy buenos preparando para el siglo XIX. Bien, le pedí a una maestra, le pedí a una maestra que si no le importaba... Vamos a ver alguna estrategia para la resta pensando. Le pedí a una maestra que si no le importaba que yo la grabara explicando la suma, que ya vas a ver que no es la suma, sino es el algoritmo tradicional de la suma, que eso viene de hace siglos y ya nadie lo usa, solo en las escuelas porque es reminiscencia. Y empezamos a colocar unidades con unidades, decenas con decenas y centenas con centenas. Y ahora empezamos a sumar 8 más 7 son 15, más 6 son 21 y 7 son 28. Nos llevamos 2 que se le añaden a las decenas. 4 y 2 son 6, más 4 son 10 y 3, 13. Se lleva 1, 3 y 1, 4, más 2, 6. Esa maestra que has visto es la compañera que trabaja en la limpieza del colegio. No hace falta ser profesor para enseñar eso. Yo cuando hay políticos presentes no saco este vídeo porque les puedes dar ideas. Dice una maestra, 1800, igual de la limpieza no lo resolve en 800. Llamo al director, le digo, mira que hoy estoy descompuesto, no puedo ir. No te preocupes. Está Vanessa por ahí, vete a la clase de Tony, ponle tres sumas, dos multiplicaciones. No hace falta. Está la madre que solo tiene estudios primarios, el conserje, el ayudante de cocina. Pero no los pongo porque no hay tiempo. No hace falta. Sin embargo, para lo que viene ahora sí, cuarto de primaria y es el fruto de haber trabajado con materiales manipulativos, concretamente las regletas. A ver chicos, ¿cómo hacemos esto? O a o a. A ver Victoria, ¿tú tienes otra estrategia para calcular eso, por favor? A mí me da 638, yo voy a hacer la de redondeo. Y si redondeo este número sería 250, le pongo más 3. Aquí llega, lo redondeo sería 40, sería más 4. Aquí a 10 sería más 3. Y aquí a 350 sería más 2. Y yo lo sumo todo, sería 250 más 350 son 600. Más 40, 640, más 10 sería 650. Y ahora le quito 12. Sería a 650, le quito 10, son 640. Y le quito el 2, serían 638. A ver, otra estrategia, por favor, otro algoritmo personal. Que yo dejo para lo último el 300 y el 200, porque si no me lío. Yo tengo 40, 77, 14. Más 40, 54. Más 6, 60. Más 30, 90. Más 40, 130. Más el 8, 138. Ya tengo 138. 200 más 300 son 500. Tenía 138. Más 500 son 638. A ver, otro algoritmo personal, por favor. Yo digo, 300 y 200 son 500. De 40 y 40 son 80. Ya tendría el 580. Y dice, al 36, algo que me interesa, serían un 20 y un 16. Y al 40, algún 20, serían 100. Y con esto serían 600. Y 16, y 17, 14, serían 30. Y tendría 630. Y el 8, 638. Muy bien. Los algoritmos tradicionales hay que desaparecerlos e imponer otros, como hacen los países inteligentes, Finlandia, Holanda, Singapur. Tenemos que fijarnos en lo de primera división, en los suplentes del rayo vallecano, con perdón, para el rayo vallecano. Bueno, y finalizamos con el poema Oa Oa. Desde el colegio N para el mundo. No volverán los oscuros al orismo. En tus pizarras sus símbolos a dibujar. Y otra vez con el bolígrafo tus cuadernos no llenarán. Pero aquellos algoritmos que te hacen pensar, tu inteligencia desarrollar y el cálculo mental aumentar, aquello que aprendimos en el colegio a ver, esos se quedarán. Llegarán los nuevos algoritmos Oa Oa. Tu libreta se va a llenar. Y otra vez, por la tarde, aún más capacitada, nuestra mente se abrirá. Pero aquellos difíciles de entender, cuyos símbolos mirábamos y nos hacían temblar, y a veces lágrimas soltar. Esos a todas no volverán. Llegarán los nuevos algoritmos Oa Oa Oa. Para tu cerebro desarrollar, tu mente en su profundo sueño seguro despertará. Pero sentado y asombrado, de rodillas o sentado, como se adora Dios ante su altar, como yo he aprendido, desengáñate. Así más no lo harán. Algoritmos Oa Oa Oa. Para desarrollar el cálculo mental. Ahora me dice. Bien. Eso era un teatro. Pues nada más, muchas gracias. Y los esperamos aquí en oaohamatematicas.org donde pueden ver miles y miles de vídeos de esto que se está extendiendo Canarias, la península y América. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos